¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Iraíz. Hoy vamos a platicar de todo lo que ha pasado durante estos últimos días en el mundo del cine, de las series. Hay mucho que contar, así que quédense aquí. Luces, cámara, scroll. Si no vieron Barbie en el cine, no pasa nada amigos, próximamente ya estará disponible en HBO Max. Esto será el 15 de diciembre. Y de esta peli, fíjense que... Pues se dice que podría haber un spin-off de Ken. ¿A ustedes les gustaría? Pero, bueno, no sé, yo siento que no, que ya no quedaría. Le preguntaron a Greta Warwick, la directora de esta peli, y dijo, ya veremos. Ya saben que hay muchos directores... ¿No les gusta como que decir así al 100% algo hasta que ya... Pues yo creo que ya está todo armado. Entonces yo siento que de esta peli no creo que hay un spin-off. ¿Ustedes creen que funcionaría? Y en esta misma plataforma ya está disponible Super Mario Bros. la película y también Gran Turismo. Si no la han visto, se las recomiendo, amigos. Es una peli de esas que van a amar. Está increíble. Oigan, ya ven que Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día. Era este duelo de taquillas del que mucho se habló. Pelis totalmente diferentes. Pero bueno, a las dos les fue bastante bien. Y hay una entrevista que hizo Margot Robbie con Cillian Murphy, los protagonistas de esta peli. En donde ella cuenta, porque también recordemos que es productora de Barbie, que el productor de Oppenheimer le dijo, Oye, ¿sabes qué? Ya vi, vamos a estrenar el mismo día. Si tienes miedo de enfrentarte a nosotros, entonces cambia tú la fecha. Y como vimos, no se cambió la fecha. Las dos se estrenaron y a las dos les fue bien. Justamente en donde no se estrenó Oppenheimer fue en Japón. Porque pues el tema de la bomba atómica es algo sensible para ellos. Entonces no querían que se proyectara esta peli. Pero después de varias negociaciones, varios acuerdos, pues se ha decidido que Oppenheimer sí se estrenará en Japón. Una de las producciones de HBO Max que viene en camino es la de La Casa del Dragón, la segunda temporada. Y bueno, se ha confirmado que esta llegará en verano del 2024. Pero además ya está confirmadísimo, amigos, que La Casa del Dragón tendrá cuatro temporadas. Tenemos un pequeño vistazo de lo que se viene para la segunda temporada. Ahí les dejo el link abajo para que vayan a verlo. Y también tenemos estos pósters que, bueno, yo sé que falta un montón para el verano del siguiente año, pero creo que se vendrán grandes cosas. También tenemos nuevos pósters de Dune Parte 2. Ahí vemos a Timothée Chalamet, Florence Pugh, Asking Bottles, Zendaya. Y bueno, chequen lo que sucedió. Este video se hizo viral. Parte del elenco estaba en Brasil, muy felices. Pero un fan, o no tan fan, le aventó algo a Florence Pugh. Y chequen nada más lo que le pasó. También tenemos este nuevo póster de Las Chicas Pesadas, este musical que se viene para el 10 de enero. Del productor Ziggy Marley tendremos muy pronto la peli biográfica de Bob Marley. Así es, es su papá. Este es el póster y ya también tenemos tráiler nuevo. Esto se va a estrenar el próximo 15 de febrero. Ya tenemos un nuevo tráiler. Y recordemos que está protagonizada por Kingsley Ben Adirio. Si son muy fans de los videojuegos, seguramente sabrán y seguramente ya vieron el nuevo tráiler de Grand Theft Auto 6. Este tráiler tuvo un récord en redes sociales. Logró más de 13 millones de visitas en sus primeras dos horas. Fue el tráiler de un videojuego más visto en YouTube en 24 horas. También el tráiler de un videojuego con más likes en la historia de YouTube. Y es un video no musical en YouTube más visto en las primeras 24 horas que se lanzó. Y siguiendo con esto de videojuegos, se viene un live action de Minecraft. Y la actriz a quien vimos en Merlina, Emma Myers, será parte del elenco. Junto a Jason Momoa. Si estaban esperando que en algún momento en el universo cinematográfico de Marvel revivieran a Iron Man, pues amigos, esto no va a pasar. Kevin Feige dijo, ¿saben qué? Es que esto no se puede. Vamos a mantener ese momento y no volver a tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a eso y nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera. Esto lo contó a Vanity Fair, o sea, no se va a poder porque pues... Se trabajó tanto en la historia que ya vimos que sería muy complicado... Ay, va a volver a aparecer Iron Man, ¿no? Totalmente descartado el regreso de Robert Downey Jr. Justamente al actor le preguntaron que si él en la vida normal era igual que Tony Stark. Y chequen su respuesta. No soy él, solo soy un maldito actor. Y chequen también lo que dijo Christopher Nolan sobre la elección de Robert Downey Jr. como Iron Man. Esa fue una de las decisiones más importantes en la historia del cine. ¿Quién opina igual que él? Coméntenlo aquí. Con la huelga de actores terminada, pues regresan a grabar varias películas. Una de ellas es Deadpool, que ya había filmado algunas escenas, se pausó y ahora otra vez ya están grabando. Ryan Reynolds en sus redes sociales está un poquito molesto por las fotos que muchas cuentas publican de la filmación. Y es que sí se están grabando algunas cosas en estudio, pero también están grabando en locación. Entonces esto hace que haya varios paparazzis que tomen fotografías mientras están grabando, se comparten en redes. Y pues ahí podría haber sorpresas. Y lo que él no quiere es que haya spoilers. Lanzó un comunicado en el que pide que dejen de compartir estas fotos. Y pues que nos esperemos a ver ya la peli terminada. Pero después de que lanzó este comunicado, empezó a publicar estas fotos editadas de la filmación. Ahí vemos a Mickey Mouse. Obviamente pues en sarcasmo a todo lo que se ha compartido de esta película. Y bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Aquí yo les voy a dejar las redes sociales del canal. Y también les dejo las mías para que estemos mucho más cerquita. Y recuerden, si les preguntan dónde lo vieron, digan quién es Cruz. ¡Gracias!